Bienvenido a mi cocina, el día de hoy vamos a preparar unas pechugas rellenas en salsa de chile chipotle. Necesitamos media crema, jamón, queso amarillo, una latita de chile chipotle y por supuesto nuestras pechugas. Las pechugas yo las sazoné con sal y pimienta. Ya después de esto las empecé a rellenar con el queso amarillo. El queso amarillo yo utilizo la mitad de la laminita para que me quepa bien dentro de la pechuga y una ruedita de jamón, esta la corto en trocitos igual para que me quepa muy bien dentro de la pechuga. Cuando ya tengo bien todo dentro de la pechuga, ahora sí la tapo, doblo el otro pedacito que me quedó y si veo que está muy grande pues corto el exceso y esta capita me sirve para poder hacer otra pechuguita. La aseguro con palillos, esto es bien importante para que no se te salga el relleno cuando lo vayas a estar cocinando. Repite este proceso hasta que termines todos los visteces que te salieron de tu pechuga. Recuerda asegurar bien bien con los palillos para que no se te salga el relleno, no debe de quedar nada descubierto. Ya que tengas todas tus pechugas rellenas vas a poner en un sartén un poco de aceite y ya cuando esté bien caliente vas a empezar a agregar poco a poco las pechugas rellenas. Ya que tengas agregadas todas tus pechugas en el sartén vas a bajar la flama de tu estufa. Tiene que estar a fuego bajo porque lo vamos a cocinar con el puro vaporcito para que no te quede seca la pechuga. Si te quedó por ahí algún trocito de pollo también agrégalo, todo se ocupa aquí. Tapa tu ollita o sartén donde estés haciendo las pechugas para que el vaporcito nos ayude con la cocción. Mientras están las pechuguitas tapaditas y todo cocinándose, vamos a hacer la salsa de chile chipotle. Para ello vas a utilizar tu cajita de media crema, la vas a vaciar en una licuadora y tomas un chilito de la latita de chile chipotle. Solo un chilito, esto es para que le dé sabor. No te vayas a dejar ir porque si no va a estar muy picoso y no te lo vas a poder comer. Es importante estar monitoreando las pechugas de pollo para que no se te vayan a quemar. Te debe de quedar doradito. Si ves que está muy seco y todavía le falta cocinarse a la pechuga, le agregas un poquito de agua para que pueda seguir con su cocción. Voltea la pechuga las veces que sea necesario para que no te quede cruda. Y como ya te dije, agrega un poquito de agua si tú sientes que está muy seco. Ya que veas que tus pechuguitas están bien cocidas y nada crudas, ahora sí, vaciamos la salsita de chile chipotle. Sazona con un poco de sal y vuelve a tapar. Deja reposar por unos minutitos y listo. Sirve acompañado de un poco de arroz con elotitos. Buen provecho. Espero que te haya servido mucho este video. Te veo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!